¡Uno, dos, tres! Osvaldo Díaz oficializó su candidatura al Consejo de Valledupar. Soy una persona que creen en la familia, una persona que estudió con sacrificio, que se ha dedicado todo el tiempo a trabajar, a trabajar y a trabajar por el bien de la comunidad y por servir a todas las personas que requieran de mis servicios. Yo por años he estado trabajando en el sector privado, en el sector salud. Tengo conocimiento para que la salud pública sea lo primordial para que en Valledupar la salud prime para todas las personas. Soy una persona que en su diario Vivir Vivir se ha caracterizado por ser una persona honesta, transparente y que voy a luchar por todos los valduparenses desde el Consejo de Valledupar.